Diálogo 10 ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Guau! ¡Eso es estupendo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Voy a hacer una fiesta de cumpleaños. ¿Puedes venir? ¿A qué hora es la fiesta de cumpleaños? Es a las cinco y media de la tarde. ¿Dónde celebrarás la fiesta de cumpleaños? Haré la fiesta en casa de mi abuela. De acuerdo. Iré a la fiesta de cumpleaños. ¡Gracias! Estoy teniendo una fiesta de cumpleaños. ¿Puedes venir? ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños? ¿Es la fiesta de cumpleaños? ¡Guau! ¡Eso es estupendo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Voy a hacer una fiesta de cumpleaños. ¿Puedes venir? ¿A qué hora es la fiesta de cumpleaños? Es a las cinco y media de la tarde. ¿Dónde celebrarás la fiesta de cumpleaños? Haré la fiesta en casa de mi abuela. De acuerdo. Iré a la fiesta de cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!